En breve entrevista durante su gira de trabajo por el municipio de Uruapan, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que nadie está por encima de la ley, al ser cuestionado sobre la detención de Hipólito Mora, líder de las autodefensas de Buenavista Tomatlán, a quien se le acusa de presunta responsabilidad en el asesinato de Rafael Sánchez Moreno, alias El Pollo, y José Luis Torres Castañeda, miembros de Grupo Civil Armado, asesinados el fin de semana pasado. El gobierno de ninguna manera alienta la presencia del gobierno, por el contrario, está para que aquellos que genuinamente deseen prestar labores o estar en áreas encargas de la seguridad de sus comunidades, lo hagan por la vía legal. Dijo se ha ido en contra de las bandas delincuenciales que los también llamados comunitarios han señalado, pero aseveró que la seguridad está en manos de las autoridades. Hay que dejar muy claro la responsabilidad de la seguridad en Michoacán y en cualquier parte es una tarea propia del Estado, propia del gobierno, que no puede tener sustitución de ningún grupo organizado. En un evento en el que reconoció a Michoacán como el mayor productor de aguacate que se consume en el país y a nivel internacional, el mandatario federal admitió algunos avances importantes en materia de seguridad, desde que se implementó en el Estado la estrategia para recuperarla. Sin embargo, dijo no hay que caer en triunfalismos y afirmó que el gobierno de la República está abierto a cualquier comentario o crítica en torno a las acciones que ha realizado. ¡Gracias!